El verano de 2021 en Cádiz se ha caracterizado por haber recibido un récord de visitantes. En el programa de hoy vamos a analizar este hecho con la Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos! Nos encontramos con la Delegada de Turismo de Cádiz, María Jesús Gerencia, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a vosotros por también concederme la oportunidad de decir mi trabajo y muchas gracias. Delegada, los datos turísticos de este verano en Cádiz han sido tremendos. ¿Qué datos manejamos de la provincia? ¿Qué datos maneja la Junta? Bueno, pues lo que te puedo decir es que hemos vuelto a datos incluso mejores que en 2019, impensables. Hace unos meses, en febrero o marzo, no pensábamos el verano tan maravilloso que hemos tenido. Puedo decir que Cádiz es la provincia en porcentaje a nivel nacional, es la primera con mayor ocupación hotelera. Eso significa que Cádiz ha estado a la altura y que Cádiz ha llevado el récord de ocupación hotelera. Te hablo de Cádiz provincia, de ocupación hotelera a nivel nacional. Es decir, que Cádiz es un destino que el viajero ha elegido para este verano tan diferente o para esta nueva realidad de verano. ¿Qué consideras que ha pasado para que haya habido tanta afluencia de visitantes? Bueno, decir que contamos con la idiosincrasia o el decir que Cádiz es una provincia de turismo nacional. Que esta pandemia, si es cierto, pues que ha beneficiado más a provincias que estaban teniendo un turismo nacional que no otras, como por ejemplo Málaga, que sí tenía un turismo más internacional. Entonces, el ser una provincia con un 70% de turismo nacional que ya tenía en 2019, lo que ha hecho es que ha reforzado que el turista nacional venga a la provincia. Cádiz está de moda. Sí, Cádiz está de moda. Cádiz está de moda y yo creo que Cádiz está de moda, Cádiz capital y Cádiz provincia, porque Cádiz ofrece, tiene una oferta muy amplia en todos los municipios, porque tenemos sierra, tenemos litoral, tenemos parque natural y el turista viene buscando bondades, viene buscando bienestar y viene buscando seguridad, que también ofrece la provincia de Cádiz. Seguridad y más después de esta nueva realidad que estamos viviendo. Que estamos cada vez con esta vacunación masiva, todo va mejorando. Es cierto que ayer ya el comité de expertos y ya se han anunciado nuevas medidas donde hay una mayor relajación y vamos a ir cogiendo, afortunadamente. No vamos saliendo. Vamos saliendo, pero bueno, también hay que ser cautelosos y tampoco podemos decir que hemos salido, vamos a convivir con el virus, pero cada vez de una mayor forma, porque también hoy venían en los medios de comunicación el que posiblemente, ya el Obispo ha dado la luz verde a que podamos tener una Semana Santa. Incluso aquí en Cádiz, unos carnavales, aunque a lo mejor no son febrero, pues a lo mejor se fechan en junio con un poquito de más calor. Ha habido cierta polémica delegada porque ha habido un cierto sector de la jantanía, podríamos decir, que se ha sentido invadido. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, aquí hay dos caras de... aquí hay dos visiones. Está el oriundo del municipio, que cuando ve que le cuesta andar por las calles o incluso se han masificado un poco las viviendas y demás, pero también está la visión del que genera empleo y del que genera actividad económica. Los hoteles, las hostelerías, las tiendas de souvenir, las tiendas de ropa. Entonces, todo tiene su justa medida y yo creo que todo pasa por una buena ordenación. Con una buena ordenación tanto del sector servicio, de lo público, de lo privado, yo creo que podemos llegar a un buen fin. La verdad es que yo que tengo el privilegio de vivir en Cádiz Capital y muy cerquita de aquí, a mí me daba mucha alegría ver las calles, los bares, los restaurantes, todo lleno. Bueno, la verdad que ha sido un privilegio ver la ciudad así. ¿Se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz? Sí, se ha firmado un convenio de colaboración, de un protocolo de colaboración que ya se ha firmado con otra capital de provincia y tocaba Cádiz porque así nos lo estaba pidiendo el sector. Es un protocolo en el que vamos a apoyar y estar con este sector de los guías turísticos que vienen demandándolos. Y bueno, que hay que… Cierta profesionalización. Exactamente, los guías turísticos tienen su licencia para poder actuar como guías turísticos y evidentemente tenemos que evitar la clandestinividad. Evidentemente estas personas que están incluidas en el registro andaluz de turismo son los que tienen que dar este servicio a Cádiz y lo que se busca es un servicio de calidad y un turismo de calidad. Y si queremos dar un turismo de calidad, pues serán estos profesionales los que tendrán que hacer ese servicio. Y para ello tienen que estar las administraciones protegiéndolo. ¿Cuál es el origen de este convenio? Nos acaba de decir Delegada que ha sido un llamamiento del propio sector. ¿Pero cómo se gestó todo? Bueno, se gesta porque es verdad que había ya… En redes sociales, ¿no? Había movimiento ahí… Bueno, incluso a la delegación provincial de Cádiz de Turismo pues llegan las quejas de la competencia desleal, ¿no? Pero no surge ahí porque ya se estaba trabajando, este convenio protocolo se está trabajando desde hace un año en la Consejería de Turismo, que es donde en la delegación, en la Dirección General de Calidad, que es quien la ha trabajado, viene ya un año trabajándose porque no es Cádiz la única provincia que lo ha demandado y ya se ha firmado en Málaga. Y ahora, ante las demandas, pues yo me pongo en contacto con el ayuntamiento y nos ponemos a trabajar para intentar encauzar el tema. ¿Cómo se va a… ¿Qué va a ser de este convenio de colaboración? ¿Cómo se va a materializar? Pues ya se hizo la firma y ahora pues tenemos que trabajar conjuntamente la delegación provincial en una comisión de seguimiento con el ayuntamiento en el que ambas administraciones vamos a crear esta mesa de seguimiento con personal funcionariado en el que estará controlando que sean los guías turísticos oficiales los que den este servicio al municipio y evidentemente habrá sanciones. Ha habido una cierta polémica o cierta, no, una polémica en torno a los pisos turísticos en la ciudad. Habría que delimitar, ¿no? Hablábamos fuera de cámara que no es lo mismo un piso turístico que un apartamento. Bueno, los alojamientos turísticos reglados sabemos que son varios, pero también hace ya unos años apareció la figura de la vivienda con fines turísticos que no se rige por el mismo reglamento que un establecimiento reglado como un hotel, un hostal, una hospedería, pero que sí se rige por un decreto. Y bueno, ya la competencia es a nivel municipal en temas urbanísticos, pero sí hay que hacer, como te he comentado antes, una ordenación y bueno, que todo el mundo, que todo el sector turístico reglado tenga su lugar y pueda sacar rentabilidad de su negocio. Claro, que ciudades como Barcelona, que ciertamente ha habido una masificación, y los propios ciudadanos y ciudadanas han protestado ante el poco acceso a un alquiler o una vivienda, ¿consideras que eso puede pasar en Cádiz? Hombre, como poder pasar, puede pasar. Es verdad que es cierto que Cádiz se ha visto aumentado en el número de visitas y en población. Hay municipios como Cádiz que por su estructura de barrio patrimonial, de casco histórico, como le ocurre también a otros municipios, como también le está ocurriendo a Conil, pues se ven muy delimitados incluso en el acceso a la compra y en el día diario de un oriundo de la ciudad. Pero como te venía diciendo, yo creo que con unas delimitaciones, con una ordenación, pues se podría evitar esa masificación. Hablando de cosas a mejorar de cara al verano que viene o a momentos turísticos importantes, no es como pueda ser la Semana Santa o estos carnavales veraniegos, ¿qué cosas habría que cambiar, qué cosas habría que mejorar en todos los sectores en relación al turismo? Bueno, el sector turístico, y te hablo del sector privado, nos ha dado una lección muy, 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 muy importante a la población y a las administraciones, porque han estado a la altura. Yo creo que todo lo que es el sector que engloba el turismo, ya sea hoteles, guías turísticos, empresas de ocio activos, han demostrado este verano que están preparados para trabajar y hacer grandes eventos en plena pandemia. Lo demostraron en el 2020, pero en el 2021 lo han demostrado. O sea que por parte del sector privado, yo creo, del sector privado no se le puede pedir más. Solamente que las instituciones, hablo de ayuntamientos, hablo de diputación y hablo de la institución a lo que yo represento, tenemos que trabajar en la misma línea, en el mismo color y en el mismo sentido que hasta el momento lo estamos haciendo. Porque aquí Cádiz también se ha visto muy masificado, te hablo de la provincia y de la ciudad, porque hay muchas cosas. Desde la Delegación de Turismo se han patrocinado muchos eventos deportivos y tenemos una oferta muy variada. Yo creo que tenemos que estar trabajando codo a codo con el sector privado y fidelizar a ese turista y a ese cliente, pero siempre con una calidad y también que haya una convivencia con el oriundo de cada municipio. ¿Y cosas concretas, Delegada, que por ejemplo en la ciudad de Cádiz que se podrían mejorar? Hombre, en cuanto a la ciudad de Cádiz, lo que vienes tú diciendo es la masificación. Eso pasa por una ordenación, a lo mejor pues... ¿La falta de... ¿Falta o no de aparcamiento? Vigilancia, la falta de aparcamiento... Es cierto que... Mejora de... De infraestructura a lo mejor, ¿no? Mejora, yo creo que no solo Cádiz, hay muchos municipios que su mal menor suele ser algo tan básico como no contar con una bolsa de aparcamiento cuando se triplica o se duplica la población en el municipio, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor serían cosas que habría que limar, pero ya también esas son competencias municipales. ¿El plan meta? Pues sí, el plan meta, pues el plan general de turismo sostenible, es el, digamos, como la hoja de ruta que va a marcar las directrices en materia de turismo y va a contar, ya se presentó en Málaga por el vicepresidente y consejero de turismo Juan Marín, se presentó en Málaga, que va a contar con más de 700 millones de euros que irán en línea para ayudar a la competitividad, a la sostenibilidad, a todo lo que el sector turístico necesita. ¿Y en qué se materializa, delegada? Pues se materializará en línea de ayuda a ayuntamientos y sector privado de planes de sostenibilidad y proyectos que se presenten. ¿Porque el turismo, si no es un turismo verde? Este plan, como bien dices, será un plan, son líneas estratégicas para seis años cumplir, es una hoja de ruta, está aquí, es un libraco bien grande, y apuesta por la sostenibilidad. ¿Cómo mira la Delegación de Turismo de Cádiz al futuro? ¿Qué planes hay? ¿Qué cosas tenéis para este curso escolar que entra en el que estamos arrancando? Bueno, pues como te venía diciendo, la línea de trabajo va a seguir la misma, con el apoyo y el patrocinio a eventos deportivos o eventos... Vuelven, ¿no? Menos mal, vuelven los eventos deportivos. Vuelven los eventos deportivos. Este fin de semana tenemos el rally de la Sierra de Cádiz, entre viernes y sábado, que cuenta también con el patrocinio de la Delegación Territorial. De hecho, hemos tenido este verano el mayor acontecimiento de las playas del sur, que son las carreras de caballo, y que todo ha salido con una máxima normalidad dentro de las circunstancias en las que se han podido hacer. También cuenta con el patrocinio. Y por parte de la Consejería de la Delegación Territorial, vamos a seguir apoyando y patrocinando eventos de este tipo. Delegada, desde el punto de vista de su trabajo diario, desde el punto de vista personal, ¿qué objetivos tiene usted? Pues mi objetivo es que la provincia de Cádiz brille y sobre todo que nos ha tocado un gobierno en el que creo que se ha notado el cambio en este gobierno andaluz, o así me lo hace llevar a mí la gente con la que trabajo y lo que es el ciudadano, pero sobre todo hacer que Andalucía sea un destino seguro y por la parte que a mí me toca, que Cádiz sea un destino seguro y un destino de calidad. Y creo que ese es el objetivo personal mío y como que vivo en uno de los municipios de Cádiz, sobre todo ayudar al que genera empleo y al que genera riqueza. Bueno, Jesús Herencia, Delegada de Turismo de Cádiz, muchísimas gracias por haber estado en Hello Cádiz. A ti. Les invito en Hello Cádiz a un recorrido por el sudeste asiático, concretamente a las ciudades vietnamitas de Danán y Ho Chi Minh, la mítica Saigón. En Danán se encuentran las montañas del agua, que ocupan una superficie de 15 hectáreas y están compuestas de mármol y roca caliza. Se trata de un impresionante lugar, cuyo acceso está custodiado por cuatro estatuas que representan a dos mandarines de la corte y a dos soldados. En el interior, sus cuevas forman orificios en las paredes. Los rayos de luz crean un efecto espectacular. Y es que fueron utilizadas como lugares de oración desde tiempos del reino Champa. Ho Chi Minh fue llamada también Faifo por los primeros portugueses que llegaron a sus costas. En el año 1999, la ciudad antigua fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sus edificios muestran una mezcla única de influencias locales y foráneas. La humanidad por laULR Y la animación es constante, y así vemos como un pequeño grupo de niños ensayan en una pequeña plaza con un dragón para una próxima función festiva. La bicicleta se convierte en el mejor medio para alcanzar otra de las estampas más paradisíacas, la conocida playa de China. La llegada a la antigua Saigón sorprende a los ojos del occidental por su llamativo tráfico. La iconografía revolucionaria y la arquitectura colonial conviven en la hoy llamada Ho Chi Minh, entre la que destacan la oficina de correos del universal Gustave Eiffel. La Catedral de Saigón o de Notre Dame es un bello templo construido a finales del siglo XIX. Nos topamos con la verja del Palacio de la Reunificación, donde se conservan los tanques que protagonizaron el fin de la guerra en 1975. En el interior se encuentra la sala de recepciones. Además contaba con una zona que fue utilizada como residencia presidencial no exenta de algunos lujos. Bajamos hasta un búnker en el sótano, que cuenta con un centro de mando con antiguos transmisores y mapas. Unos claustrofóbicos pasillos desembocan a las distintas estancias, preparadas para las autoridades, dirigentes, guardia personal y la familia presidencial. El Museo de los Vestigios El Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam, que cuenta con abundante material gráfico, donde se plasman los momentos más impactantes. El Museo de los Vestigios de la Guerra de Vietnam. Rematamos nuestra estancia en Saigón con el más tranquilo templo del emperador de Jade, el dios supremo del taoísmo. Se trata de una pagoda construida por la comunidad china cantonesa durante los años 1892 a 1909 y dedicado a varios dioses taoístas y budistas de la cultura china vietnamita. El Monzón, en toda su fuerza, nos despide de nuestro periplo por esta ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí.